Hoy que vuelvo a verte, siento un peso que se aleja de mí, por ti Siento un alivio en el alma al saber que vuelves aquí, por mí Después de tanto amar y de tanto llorar, hoy vuelves por mí y yo ya lo quiero Ya no, ya no, hoy ya no siento nada por ti, esta vez ya no me importa nada Ya no, ya no, no vuelvas por aquí, yo ya superé tu falso amor por mí Después de tanto tiempo es patético verte así, así Después de tener todo enfrente y me dejaste partir, partir No siento soledad, soy más fuerte sin ti, hoy brindo por ti, hoy ya no te quiero Y brindo porque te fuiste, porque te largaste, porque ya no te amo, me dejaste tranquila Hey, yo, this is the reality, hey, re-dancar, what is it? This is the boy, oh, me feel like so my girl, let's go Ven junto a mí, siente como atraigo el calor de tu piel Y te hago vibrar La noche te trae a mí, suciéndome con tu voz Esa adrenalina que bailando se siente Tenerte junto a mí, pierdo todo el control Rosando mi cuerpo, tú me haces entrar en calor Siente como never a rock, actin' to be suckin' man lollipop Miraco put me head up on a girl rock, me hella use a hat, every man knows that Girls in bar, say they love, dance, say they want to talk, so me give them Siente el poder de mi ritmo, ven, no lo dudes más, esta noche Ven junto a mí, siente como atraigo el calor de tu piel Y te hago vibrar Real dance high, y al caquito man, el joan's bandy wall Y al tic-tac, tic-tac, tic-tac Latinos, mano arriba, mi gente, esta noche van Todos sueltan tu cuerpo, jita Latinos, mano arriba, mi gente, esta noche van Todos sueltan tu cuerpo, jita Oh, we're bands high, y al caquito man, el joan's bandy wall Y al tic-tac, tic-tac, tic-tac Ven junto a mí, siente como atraigo el calor de tu piel Y te hago vibrar Oh, yeah, this style, shit, I land by, so you see I know it's getting nice and sexy, hot and boys, nice, 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 you know Girls in bar, say they love, dance, say they want to talk, so me give them Latinos, mano arriba, mi gente, esta noche van Todos sueltan tu cuerpo, jita Oh, we're bands high, mueve tu cuerpo, no pares de bailar El tic-tac, tic-tac, tic-tac Ven junto a mí, siente como atraigo el calor de tu piel Y te hago vibrar Y te hago vibrar Y te hago vibrar